Tic-tac, 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 tic-tac Hoy me duele el alma y no tengo palabras El tiempo no espera ni se alarga Se repite en mi retina como un flashback Lo pasado hierve, ¿de qué me sirve? Si me hice como pude y no como puedo sentirme Picatriz no cura pero se me hace invisible Soy mi marioneta Sujeta a mi muñeca pa' que no me caiga Tengo intenciones dignas No me interesa tu carisma si me engañas Quizás no soy yo misma Quizás el que me partí la crima con tanta carga Dime pa' qué sirven las lágrimas Si no se ve lo que hay detrás Salgo pa' fuera a ver si el aire me respira Que voy pa' arriba Que te juro que yo voy pa' arriba Pero hoy me duelen las heridas Se me nubla la cumbre Prefiero quedarme envuelta en llamas Bajo una techumbre No quiero ni llamada, ni socorro, ni costumbre, ni hablar de nada Solo sentir mi alma en llamas Y lo que tengas que decir, dímelo mañana Hoy no tengo ganas de nada Solo sentir mi alma en llamas La libertad que me da la rima La libertad que me da esta rima La libertad que me da la rima la libertad, solo ella y yo, y yo con ella, que solo ella y yo, y yo con ella, solo ella y yo, y yo con ella, la libertad, dime, dime pa' qué sirven las lágrimas, si no se ve lo que hay detrás, solo me sirve cantar, no sirve pa' nada, no sirve pa' nada, solo me sirve cantar, no sirve pa' nada, la libertad.